Hola amigos, hoy quiero ofreceros la receta de exquisita caballa en adobo. Sin piel, sin espinas, lista para disfrutar. En el vídeo os enseñaré como quitar la piel al pescado y las espinas de forma sencilla. Y también me gustaría enseñaros para que veáis lo jugosa que queda. En un mortero machacamos 5 dientes de ajo. Una vez el ajo está hecho papilla, añadimos 2 cucharadas de comino en grano. Y también machacamos el comino junto con el ajo. Esto ya huele a gloria. Y ahora ponemos la pasta obtenida en una jarra. Añadimos 40 gramos de sal. 250 ml de vinagre. Y 250 ml de agua. También hay quien echa pimentón, orégano. Eso ya va al gusto de cada uno. Yo no voy a echar ni pimentón ni orégano. Voy a hacer al estilo de bien me sabe. Y aquí tengo 4 caballas sin cabeza y sin las tripas. Previamente congeladas durante 48 horas y descongeladas. Para evitar los problemas de anisake. Esta caballa es caballa del sur. Es una caballa chiquitita pero es muy gustosa. Concretamente esta es de Almería. El pescado de Almería es especialmente delicioso porque allí se junta el mar Mediterráneo con el Atlántico. Y el Mediterráneo tiene mayor salinidad que el Atlántico. Por lo tanto el pescado del Mediterráneo suele ser más gustoso pero es más chiquitito y su carne es un poco diferente. Pero al juntarse con el mar Atlántico allí adopta el pescadito del Mediterráneo otro estilo de vida. Y lo mismo sucede con el pescado que viene del Atlántico. Vamos, o sea es una zona así muy peculiar y muy especial para el pescado. Hay muchos también remolinos, muchas corrientes y todo esto pues influye de forma positiva en el sabor del pescado. Bien, ahora yo lo puse directamente en un tupper. Lo cerramos y dejamos en adobo unas 8-10 horas, una noche en la nevera. Evidentemente. Así directamente guardamos en la nevera. Así, el agua que he utilizado estaba fría. El pescadito ya se ha adobado debidamente. Le estoy secando lo que es el adobo. Y fijaros, ahora podéis hacer de dos formas. Cortarlo en rodajas, rebozarlo y freír. O hacerlo como voy a hacer yo. Yo voy a quitar la piel al pescado y también la espina. Por ejemplo, puedes decir al pescadero que te quiten lo que es la espina, pero la piel a este pescado el pescadero no te quita. Y es una piel que no es fácil de comerla. Por eso yo prefiero quitar la piel después de adobar el pescado porque se quita de una forma súper fácil. Eso lo sé porque en mi país de origen consumimos mucho lo que es arrengue. Y arrengue se suele también sumergir en salmuera para curarse. Luego compramos entero porque siempre queda mucho más rico y entero. Y limpiamos. Fijaros que fácil se desprende la piel. O sea, yo lo que hice un corte por el centro. Y ahora quitamos la piel. Y también quitamos estas, no sé cómo se llaman las, no, aletas, pero bueno, no sé. Que es como, tiene espinita central. Y lo mismo hacemos por otro lado. Y luego, retiramos la piel. Es que el pescado después del adobo está casi ya hecho, medio hecho digamos. No voy a decir que está hecho porque no está del todo hecho, pero sí que está medio hecho. Entonces todo esto se hace muy fácil. Y también la espina se quita muy fácil. Fijaros, ahora ponemos el cuchillo en el centro. Y veis donde está la espina. Separamos los lomos. Cortando solamente un poquito. Se separa solo. Y si ha quedado alguna de estas espinas, pues las retiramos. Se quitan muy fácil. Y también quitamos esta piel que pueda llegar a tener. Y también esta parte. Que es un poco dura. Tiene el hueso. Quizás no es una forma así de las más finas de trabajar. Porque claro, es mucho más agradable que te lo hagan. Pero desde luego que así no te lo van a hacer en una pescadería. Pero luego, sí que será muy fino de comer. Trabajas un poquito, pero luego disfrutas mucho. Lo dejas limpísimo. Perfecto. Y como veis se hace bastante rápido. O sea, no se tarda en nada. Luego también, fijaros, estas así espinitas que tiene aquí en el centro. Están muy blanditas. O sea, no las voy ni siquiera a quitar porque ni se notan. Siempre son muy finas. Y aparte del adobo también se han ablandado. Y bueno, es calcio, fósforo. O sea, que malas no son. No se van a clavar en la garganta, vaya. Y quitamos lo que es la espina. Voy a poner así para que lo veáis. También, pasando el cuchillo muy cerquita del hueso. Y quitamos la espina dorsal. Ya la retiramos. Y aquí cortamos. Incluso estos huesos están ya blanditos. Los que son grandes. Y a los chiquititos más aún. Pues así, amigos, ya estaría. Yo pienso que es muy fácil de hacerlo. Y luego, pues, lo cortaré en trocitos. Como ya os dije, no es necesario hacerlo de esta forma. Podéis cortarlo así directamente en rodajas. Que de hecho, así es como se hace en el sur. Que lo he visto. En el sur de España. Puedes pedir al pescadero que os separe los lomos de los huesos. Podéis proceder como a vosotros más os conviene. Y ahora cortamos el pescado en trocitos cómodos para comer así. En un plato ponemos un poco de harina para fritos. La harina para fritos lo que tiene es harina de trigo normal y también la sémola tiene. Se mola de trigo duro, por lo tanto, es perfecta para rebosar. Cogemos los trocitos y vamos rebosando. El pescadito este está suficientemente húmedo para que se adhiere la harina. Pero tampoco demasiado como para que se pegue mucho. Eso también me gusta porque muchas veces cuando hacen el cazón en adobo, rebozan el pescado muy húmedo y luego se forman pegotes de harina. En una sartén echamos aceite para que se pueda freír. Y una vez el aceite está caliente vamos freyendo el pescado. Sacudimos muy bien la harina antes de sumergirlo en aceite. Y cuando esté dorado le damos la vuelta. Aquí se cocina rapidísimo. Como ya os dije este pescado ya estaba casi hecho. Estaba curado. Y así ya estaría listo. Fijaros doradito, jugoso. A este pescado ya no le hace falta añadir ni sal, ni limón, nada. Quiero enseñaros para que veáis lo jugoso que queda el pescado por dentro. Mirad, ¿veis? Los amantes de caballa van a disfrutar mucho de esta receta. A mi en general me encanta el pescado azul. O sea cualquier pescado azul para mi es un manjar. Porque es muy sabroso. Es un pescado muy saludable. O sea tiene absolutamente todo. Amigos no dudéis en probar esta receta. También me gustaría que me dijeras en los comentarios que tal os ha parecido esta receta. Y como vosotros soléis preparar caballa. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Chao.